China China Aquí gozamos y disfrutamos, cariño Mira lo que hay aquí Caricial y gozando La gozadera viene Tú estás aquí a mi lado, cariño ¿Oíste? Amor mío, chinita ¿Oíste? ¿Puedes venir? ¿Sí o no? El dinero no importa Lo que importa soy yo Porque tengo más corazón El dinero, a mí no es nada Lo disfruto y lo gozo Se van y vienen Y yo lo puedo traerlo como quiera No necesito dinero Que yo tengo Para ti y para mí Para disfrutarlo, mira eso Gozamos en la gozadera Pescajera, puerto Y seis buzos, cariño Y yo buceo Adentro el mar Sin tanque o con tanque Por eso hay tremendo buzo Bebé El dinero no cuecho No encuentra ¿Oíste, cariño? Te amo y te quiero Ven Porque tú vas a estar en el gran paraíso ¿Oíste, cariño? El gran paraíso Y no es de otra gente Es mío y tuyo ¿Oíste, mi amor? Quiero verte y ven pronto ¿Oíste, bebé? Bye, cariño I love you Te amo Chula Pero a veces mucho trabajo Es bueno Te amo, cariño Ven Conmigo Lo que importa es tú Lo que importa eres tú Esos labios tan lindos Porque yo quiero comértelo Ven acá Para que lo disfrute conmigo Amor mío Ven Es más, no te vas a arrepentir Pero ven para que tú veas Vas a gozar Muchos más que yo ¿Eh? Y lo divertimos haciendo maldades Con lo que me gusta hacer Cuando yo era un nene Con maquito Era para allá Estás hinchado, ¿no? Era Y eso que le pegué un puño a la pared En vez de sentarle la quejaba a un cabrón Allí, por eso no, ¿no? Ven Bye, mami